¿Sabías que en Pokémon blanco y negro había tres tipos de Shiny completamente distintos? El primero de ellos y el más conocido es el típico Shiny con brillitos que tiene una probabilidad entre 8000 de aparecerte. Este es el vamos a llamarlo Shiny real en comparación con los siguientes que son, bueno, pues no muy reales, la verdad. Este se lo daban a tu Pokémon por haber completado el Pokéboot. El Pokémon brillaba al salir a combate, pero no cambiaba su color. El siguiente tampoco te cambia el color, pero la verdad está bastante guay. Este brillito verde representa que tienes un Pokémon que pertenece a N. No era para nada fácil que aparecieran, pero hay un total de 15 Pokémon salvajes que brillan de esta forma, indicándote que N los ha liberado. Imagínate tener un Pokémon que cumpla los tres tipos de Shiny. Estos Pokémon de N ya de por sí son valiosos por ser los únicos Pokémon que mantienen el entrenador anterior a pesar de que los has capturado tú. Imagínate tenerlos en Shiny.